Durante este 2024, la Universidad Nacional de Ciencias de Región Brunca tiene tres proyectos que esperan trabajar muy de la mano con las comunidades. El primero es motivar a más mujeres a que estudien carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, con el fin de que también puedan tener mejores puestos y a la vez mejores ingresos. En ese sentido, se promueve que ingresen a carreras STEM, que tienen que ver con las ingenierías, matemáticas, ciencia y tecnología, donde se incluyen habilidades y conocimientos en alguna de estas disciplinas. Es posible entrar a estas carreras, porque a veces hay una connotación de que es una carrera más masculina, y eso es lo que hemos estado trabajando. En este caso, entonces, es como seguir adelante con la línea para que más mujeres se involucren en la ciencia. Para que más mujeres puedan ingresar a carreras de ciencia y tecnología, pero además es importante rescatar que estas carreras son mejor pagadas. Entonces, históricamente, los hombres son los que han estado teniendo acceso a estas carreras. También trabajarán con los emprendedores de Pérez Celedón y Buenos Aires, con diferentes capacitaciones. Nosotros vamos a estar trabajando en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires, y van a estar trabajando, vamos a estar trabajando expertos de heredia con unos académicos acá, en lo que son pymes, mi pymes, todo lo que es capacitación para esta gente, apoyo. Porque uno de los grandes retos que hay, yo creo, en la región, es que estas personas que son emprendedoras, o que tienen pequeñas empresas, no tienen, tal vez, esta preparación académica. Entonces, cuando llega el momento de tomar decisiones financieras, de tomar decisiones contables, hay alguna dificultad. Entonces, este proyecto va a venir a trabajar esa parte. Sumado a ello, de la mano con el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, del Centro de Sus Generales, se va a trabajar con esta población con diferentes actividades. Tiene que ver con la población adulta de la región. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Nosotros vamos a estar trabajando con esta población que ha sido un tanto olvidada, se podría decir, pero que ha incrementado notablemente en los últimos años, y yo creo que eso va a ser la tendencia. Entonces, nosotros como sede, y viendo las necesidades que hay en la región, estamos trabajando para atender precisamente, y hacer estudios, y ver cuáles son las necesidades que ellos tienen y atenderlas. En Heredia hay un programa que se llama PAIPAM, que ellos están colaborando con nosotros, son parte importante en este proceso que vamos a estar desarrollando acá en la región. Proyectos importantes para este 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!